Tenemos un gran desafío para que lleguen al 2030. Tenemos millones de mujeres en condición de exclusión, millones de personas pertenecientes a pueblos afrodescendientes e indígenas. Entonces, más bien tenemos la necesidad de, para cumplir con los objetivos, tener la capacidad de establecer prioridades. La agenda de los OEDS es una agenda que tiene un objetivo 17 y creo que CAF en esto está acertando. Y es el objetivo de la cooperación entre los diferentes sectores y los diferentes actores. No hay forma de que logremos la Agenda 2030 si no coordinamos con el sector privado, con líderes comunitarios, con los representantes de gobierno, con líderes, con artistas, con instituciones internacionales. No hay ninguna manera. Y creo que este esfuerzo de colocar a varios desde los diferentes espacios a una cantidad mayor de mujeres me parece que es acertado. Tenemos que superar el liderazgo competitivo por uno más cooperativo, que le dé oportunidades a quienes están al margen de los derechos. Es el liderazgo que cierra brechas. Así que me parece que esta es una herramienta extraordinaria para generar puentes y caminar en función de no dejar a nadie atrás.